Mi nombre es Anaí Gómez Ramírez, estoy en el grupo Familia Misionera. Parto en lo personal, mi experiencia en este grupo, yo me sentí ahora sí que pequeña, no tenía conocimiento de este grupo y me ha ayudado mucho en la forma en que, en mi ahorro, en mi persona, en que mis compañeras me han acobijado. Mi nombre es Enorina Barca y estoy muy contenta de haberme integrado a este grupo porque sí hay muchos beneficios para, tan como para uno y para las demás familias. Mi nombre es Ofelia Barrios, también me siento bendecida por pertenecer al grupo de ahorro y préstamo. Me siento contenta. Tengo muchos proyectos y gracias a Dios y pertenecer a este grupo Misionera me ha ayudado y los estoy consiguiendo con este grupo. Somos de las que iniciamos el grupo. Jamás pensé que esto llegara a servirnos demasiado, que la verdad a veces tenemos muchas necesidades y recurríamos a los compartamos, a otros grupos. En vez de que nosotros nos ayudaran, pues nos pagábamos más y perdíamos más. Y aquí no, aquí al contrario. Y es más lo que uno aprovecha de los préstamos. Pues yo la verdad he tenido una bonita experiencia. Aparte de que tenemos la oportunidad de ahorrar, tenemos un fondo de emergencia para quienes lo necesitan. Y también tenemos la oportunidad de que nos presten. Pues la verdad sí, sí sentimos que así nos ha ayudado bastante. Yo en lo personal he salido de muchos apuros. Yo ya no tengo que recurrir a ningún Electra, a Compartamos o a Coppel. Mis compañeras nos hemos entendido bien. Hemos llevado un reglamento al pie de tal y como es. Vamos aprendiendo a ser responsables. He tenido apoyo de mis compañeras porque de tal manera su dinero de ellas nos sirve personal a cada quien. Pero sí es mucho lo que nosotros nos servimos de eso, de estos grupos. Estamos muy agradecidos nosotros. Y sobre todo nos han invitado a talleres donde también hemos conocido de lo que significa el GAR. No beneficia, así que pues sí la verdad mi experiencia sí ha sido bastante amplia, aunque no sepa yo decirlo todo. Pero sí, sí la verdad, sí, muy bonito todo. Que con nuestro dinerito igual, con nuestras asistencias podemos apoyar a una emergencia. Y la verdad es muy útil porque ahí aprendemos a ser solidarios con nuestras compañeras y sus familias de nuestras compañeras, de nosotros mismos. Para eso es, Dios quiere que cada semana, aunque poquito vayamos guardando, pero nos sirve para ir ahorrando y enseñarnos a ahorrar y a compartir y apoyar a quien se pueda en una de las emergencias. Y pues otra de las cosas es que convivimos las compañeras, compartimos palabras, convivencia que llevamos con mis compañeras. Nos ha beneficiado bastante y pues sí, le damos gracias a Dios también. Y a todas las compañeras que hemos resistido hasta ahorita. Y también a Luis, que nos ha ayudado un poco también en todo. Y pues gracias. Y eso es mi manera de verlo, así como yo lo veo, de verdad. Y doy gracias a Dios y ustedes también por haber abierto nuestro camino, nuestro pensar, nuestras ideas. Y estoy muy contenta y feliz con este grupo. Perseverando en la fe y en la confianza, te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Gracias.